Plus Petrol es una empresa de energía con presencia en tres continentes. En Perú somos el operador de camisea, el yacimiento de gas natural más importante de Sudamérica. Las reservas de gas natural de camisea se ubican en el Bajo Urubamba, selva tropical de Cusco, Amazonía peruana, área que forma parte de los 24 hotspots de alta biodiversidad en el mundo, y es además un recurso vital para la sostenibilidad de las poblaciones indígenas machiguenga y lline que habitan en la zona. Para Plus Petrol, reducir la huella de carbono de la operación de extracción del gas de camisea es una prioridad que acompaña a la lucha contra el cambio climático. En el año 2012 se exploró la posibilidad de innovar con un proyecto de reducción de emisiones de carbono en la planta de gas Malvinas, a través de un sistema de recuperación del calor residual. Este proyecto lo que hizo fue, en lugar de calentar el aceite térmico con los hornos convencionales que queman gas natural, fue aprovechar calor residual que salen de turbos compresores, que también son parte del proceso, y esos gases calientes aprovecharlos para calentar el aceite térmico en lugar de calentarnos con hornos que estarían quemando gas natural. El proyecto reduce hasta 51 mil toneladas anuales de emisiones de CO2 y en nueve años de operación ha evitado la emisión de más de 310 mil toneladas de gases de efecto invernadero, lo que equivale a 5 millones de árboles plantados en la ciudad o 105 mil toneladas de residuos reciclados, en vez de ser eliminados en vertederos. El proyecto se acreditó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas como un mecanismo de desarrollo limpio, con la validación previa del Ministerio del Ambiente, el Fondo Nacional del Ambiente y otras autoridades regionales y locales, siendo difundido también a las comunidades del entorno. Parte de los ingresos de la transacción se destinarán a desarrollar iniciativas con las comunidades machiguenga y guine para la mitigación y adaptación de cambio climático. Un componente nuevo del programa es la implementación del pilar de eficiencia energética. Esta iniciativa busca un cambio cultural orientado al mejor manejo de la energía y la búsqueda de acciones para relucir emisiones. Involucra a colaboradores y contratistas y en el año 2021 la campaña lanzada permitió recibir cerca de 300 propuestas de eficiencia energética. Este programa es parte de las 34 iniciativas privadas para la mitigación del cambio climático a nivel nacional y contribuye principalmente a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En Plus Petrol estamos totalmente comprometidos con la gestión del cambio climático. Es por ello que seguiremos desarrollando iniciativas que nos permitan reducir al máximo la huella de carbono de nuestras operaciones.